7.55, continuamos, hablamos ahora de boxeo. Yocasta Valle volverá a pelear el próximo 13 de julio en nuestro país. La costarricense espera que el combate sea la revancha ante Cinesa Estrada. Yocasta Valle y su equipo de trabajo están enfocados en recuperar los títulos que perdió la semana anterior ante Cinesa Estrada. Una de las vías es que los organismos internacionales tras revisar la pelea, obliguen a una revancha para la costarricense. Lo otro es que la bolsa del combate sea aceptada por la actual campeona. Pelear aquí en Costa Rica, ya sea con Cinesa, o demostrarles a Top Rank, al mundo entero, de que yo lleno a un lugar, ¿verdad? Ya de mozana se digo, wow, o sea, queremos llevar la pelea, una gran pelea, llegarla aquí, eso sería en serio que un sueño. Yocasta, Yoco Valle. La idea es que Yocasta vuelva al ring el 13 de julio, ya sea frente a Estrada u otra boxeadora, para demostrar que mantiene el nivel y tiene opciones de coronarse nuevamente campeona del mundo. Lo que tenemos que hacer como país es demostrarles a ellos, ok, si es cierto que yo caí en estadios, no teatros, para poder que ellos digan, ok, Cinesa, tome, eso es lo que usted quería, hagamos la pelea, porque eso es lo que la gente va a querer. Valle no ha tenido inconveniente con la cortadura en su frente y pronto volverá a los entrenamientos.